petro sacó polémico mapa electoral y las redes estallaron desde cuando cambio radical y el centro democrático son amigos de petro el presidente de la república gustavo petro aún no pasa la página de la paliza que recibió en las urnas el pacto histórico en la pasada jornada electoral del 29 de octubre aún persiste en modo sacudida y ahora sacó un mapa de las elecciones la imagen que compartió el jefe estado no cita una fuente oficial y desde la oficina de comunicaciones de la casa de nariño señalaron que en el mapa no se hizo en la presidencia este es el mapa político de colombia en las elecciones pasadas en rojo fuerte las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial en azul fuerte las gobernaciones ganadas por la oposición público petro en sus redes sociales ya agregó del mensaje en rusa o independientes que se acercan al gobierno en azul claro independientes que se acercan a la oposición gobernare para todos como ven el panorama es muy alejado al relato mediático pero ese mapa llamó poderosamente la atención a las redes sociales que se centraron en covales por ejemplo del centro democrático como nicolás gallardo de san andrés por cambio radical como de casanare desde cuando cambio radical partido conservador partido la u centro democrático y amaya son amigos de petro dice uno de los trinos y otro usuario señaló presidente por favor borre este trino que se le van a burlar todo el día según esto el atlántico se acerca a su gobierno arroba verano de la rosa esto es cierto la gente votó por usted rechazando todo lo que tuviera que ver con el pacto pero el presidente dice que usted se acerca a su gobierno vaya vaya expresaron otros petro el malabarista esa parece ser la estrategia a la que está recurriendo el presidente de la república gustavo petro para disimular el contundente golpe que le dio colombia en las urnas en donde fue derrotado su partido de gobierno del pacto histórico con la reciente elección de alcaldes y gobernadores desde que se conocieron los resultados en los que el pacto histórico perdió más de 8 millones de votos de los 11 millones que llevaron a la casa de nariño a petro el mandatario colombiano intentado disimular la paliza electoral ahora está mencionando una y otra vez en su cuenta personal de x antes twitter la coalición pero esa misma alianza que lo llevó a ganar la presidencia el propio jefe de estado la rompió hace varios meses cuando los partidos políticos tradicionales no apoyaron su polémica reforma a la salud las críticas sobre esa postura de petro nos hicieron esperar ya que le han pasado facturas señalando que ahora sí una vez recibió el pacto histórico una fuerte de nuestra electoral recurre a la coalición para cobrar la elección de 15 gobernadores las gobernaciones que la coalición de gobierno hasta ahora vienen ganando son nariño cauca chocó bolívar magdalena san andrés ahora cual guaviare guainía vaupés amazonía huila casanare boyacá y caldas trinopetro en su cuenta personal de ex y añadió finalmente por medio de esa misma tribuna no cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial sino sólo donde está el logro del pacto como ese logo sólo aparece en el 20% en los municipios de ahí construyen su narrativa ayudados por algunos sectores en el 20% en el 20% en el 20% en el 20% en la 1-3-2-3-7-24-1-6-2-6-2-7-2-3-2-4-7-2-7-4-3-2-6-3-2-6-3-7-2-7-2-4-3-7-2-6-4-3-7-2-4-7-3-1-3-2-6-4-6-3-3-2-6-5-5-4-c-4-5-1-4-0-3-4-3-6-4-3-5-4-5-4-2-8-3-4-2-6-2-6-4-6-4-3-6-6-7-4-7-2-4-2-5-7-4-3-4-7-4-4-8-2